¡Hey! Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones, súper contento y súper agradecido de una vez más de estar por aquí. Asimismo, estamos presentando esta nueva sección de preguntas y respuestas, en las cuales tú tendrás la oportunidad de aplicar todos tus conocimientos, y si tú te las sabes, yo te invito a que tú puedas responder aquí en los comentarios cuántas le atinaste o cuántas de repente fallaste. Solamente espero que tú puedas comprometerte y decir obviamente la verdad. Asimismo, para poder darte las instrucciones, serán 20 preguntas, tendrás por cada lapso de cada pregunta 5 segundos, asimismo no tendrás opción de respuestas, todo lo que tú puedas conocer lo estarás poniendo como te dije hace un momento aquí en los comentarios. Así que vamos con el video. Te invito a que puedas concentrarte. Comenzamos en 3, 2, 1, va. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamó el hombre más sabio de la Biblia? Salomón. Pregunta número 2. ¿Qué es lo primero que creó Dios? Los cielos y la tierra. Pregunta número 3. ¿Qué edad tenía Jesús cuando predicó por primera vez en el templo de Jerusalén? 12 años. Pregunta número 4. ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia? El Pentateuco. Pregunta número 5. ¿Cuál es el libro más grande de la Biblia? Los Salmos. Pregunta número 6. ¿Cómo se llamó la esposa de Abraham? Sara. Pregunta número 7. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. Pregunta número 8. ¿En qué libro se cuenta la historia de la Torre de Babel? En Génesis. Pregunta número 9. ¿Quién era el gran amigo del Rey David? Jonathan. Pregunta número 10. ¿Quién fue librado del Foso de los Leones? Daniel. Pregunta número 11. ¿En qué ciudad nació Jesús? En Belén. Pregunta número 12. ¿En qué río fue bautizado Jesús? En el río Jordán. Pregunta número 13. ¿A quién le dio Dios los 10 mandamientos? A Moisés. Pregunta número 14. ¿Quién fue el hombre más fuerte de la Biblia? Sansón. Pregunta número 15. ¿Qué significa Génesis? Principio. Pregunta número 16. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? Éxodo. Pregunta número 17. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? Tres veces. Pregunta número 18. ¿Quién fue el sucesor del profeta Elías? Pregunta número 19. ¿Quién fue vendido por sus hermanos? José. Pregunta número 20. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Si has llegado hasta el final de este video, de verdad, te invito a que tú puedas mencionar aquí abajito en los comentarios cuántas preguntas resolviste. De repente, si quieres nuevas preguntas o más avanzadas o no sé, todo lo que tú me puedas decir aquí abajito en los comentarios puedan ser de utilidad para poder aplicarlos en un nuevo video y poder estar así compartiendo y interactuando todos juntos. No te olvides de darle un like, así mismo suscribirte aquí en mi canal. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. ¡Cuídate!